Música En la paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos y hermanas, Bogando Mar Adentro, última semana de Pascua, preparándonos para la gran vigilia pascual, la gran vigilia de Pentecostés, perdón, el próximo domingo pues tenemos la solenidad de Pentecostés. Recomendamos hermanos y hermanas pasar la noche entera en la oración de Dios. El sábado ya en la tardecita pasar la noche entera en la oración de Dios, orando, orando, pidiendo que descienda el Espíritu Santo con María Santísima, que el Espíritu Santo descienda y nos haga testigos de la verdad de la filiación divina. Esta conexión, hermanos y hermanas, con la iglesia de Pentecostés, con ese primer Pentecostés, los apóstoles testigos de la resurrección de Jesús, los apóstoles testigos del perdón de los pecados, y testigos de sus ser hijos de Dios. Juan, mirad qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos sus hijos. En alguna introducción a las preces, de las laudes o vísperas, una introducción suele ser esta. Porque Jesús resucitó, somos hijos de Dios. Por eso nos atrememos a decir, Padre nuestro, somos hijos de Dios porque Jesús ha resucitado, hermanos y hermanas. Entonces busquemos nosotros el ser testigos. Testigos, tener esa certeza absoluta de que Dios es nuestro Padre y nos ama. Que el Espíritu Santo descienda y por fin nos despierte. La conciencia iluminada es la conciencia que sabe que es hija de Dios, que somos hijos de Dios. Esa es la conciencia iluminada. La conciencia nos da la certeza de nuestro yo trascendente. Soy hijo de Dios. Mi yo soy trascendente. Mi verdad eterna. La conciencia iluminada nos da la certeza de nuestra esencia. Nos da la certeza de nuestra verdad eterna. Nos da la certeza de nuestra identidad sobrenatural y la certeza de nuestro yo soy trascendente. Recordemos estos cuatro conceptos que hacen referencia a la misma realidad. Soy hijo de Dios. La verdad de la filiación divina. ¿Qué nombres damos a esa verdad? Esencia. ¿Qué nombres damos a esa verdad? Esencia. Verdad eterna. Identidad sobrenatural. Y yo soy trascendente. Y yo soy trascendente. Tengo tres. Yo soy inmanente. Yo soy un ser humano. Yo soy el fray José. Y yo soy un hombre. Tres. Yo soy naturales. Y trascendente. Perdón. Inmanente. Pero hay un yo soy trascendente. Y la conciencia de ser yo soy trascendente, el Espíritu Santo es quien la da. El fundamento bíblico nos lo da Pablo. Romanos 8.16. Y el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Testimonio. Yo soy testigo. Yo he visto algo. Yo he parpado. Yo he tocado. Eso es verdad. Yo lo he visto. Pues la verdad trascendente es tan sublime que tiene que venir un ser trascendente. Dios, Espíritu Santo, para dar testimonio a mi espíritu. Sí, fray José. Tú eres hijo de Dios. Es un gran misterio, hermanos y hermanas. Para yo poder ser testigo de mi ser trascendente, tiene que venir un ser trascendente para darme esa conciencia. ¿Quién es ese ser trascendente? Dios, la tercera persona, el Espíritu Santo. Se busquemos, busquemos, pidamos, hermanos y hermanas, que esta última semana sea sumamente intensa de oración, 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 recogimiento. Y que esta sea nuestra súplica permanente. Padre, Hijo, envíennos, por favor, el don del Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial, la conciencia de que somos hijos de Dios, con una certeza absoluta. Y ya una vez que tenemos esa certeza absoluta, todo cabe, hermanos y hermanas, no hay dudas. La alegría, la paz, el amor, es la vida de Dios en nosotros. Que el Espíritu Santo descienda y despierde en nosotros la vida sobrenatural. Y lo primero en la vida sobrenatural es la conciencia de que somos hijos de Dios. Pero está la fe, está la esperanza, está el amor, está la alegría, la paz, la oración. Todos los dones del Espíritu Santo. Mencionábamos siete conexiones, las siete conexiones, los cuatro talentos, eso lo hemos puesto nosotros. ¿Cuáles son las siete conexiones? La primera conexión, ya la sabemos, pero vamos a mencionarlas. La primera es la conexión con el misterio de Dios. El Espíritu Santo nos conecta con Dios, el misterio de Dios, unicrino. ¿Cuál es la segunda conexión? La conexión con nuestra esencia. El Espíritu Santo nos conecta con nuestra esencia, somos hijos de Dios. Tercera conexión, la voluntad del Padre. Estamos conectados con la voluntad del Padre y hacemos la voluntad del Padre. No queremos otra cosa, jamás, jamás desobedecer una orden del Padre. Conectado, como Jesús, mi alimento es hacer la voluntad de mi papá. ¿Por qué me buscan? No saben que yo debo estar en la casa de papá. Estas son las tres conexiones fundamentalísimas. La conexión con el misterio de Dios, unicrino. La conexión con mi propia esencia, soy hijo de Dios. Y la conexión con la voluntad del Padre. La cuarta conexión, la conexión con la verdad del otro, de la otra. Estoy conectado con el otro, lo conozco, la conozco desde dentro. Entonces, como Jesús, daré siempre la palabra oportuna. El gesto adecuado y la acción eficaz. Esa es la cuarta conexión. La quinta conexión es la conexión con el ahora. El ahora, hago lo que hago, no me distraigo en nada. Leyendo, leyendo, estudiando, estudiando. Orando, orando, comiendo, comiendo. Hago lo que hago sin distracción. Conexión con el ahora. La sexta conexión es la conexión con la madre tierra. La conexión con el planeta tierra. La casa común. La conexión con la hermana hormiga. La conexión con la cucaracha. La conexión con el hermano ratón. Con la culebra. La conexión con todo lo creado en la tierra. Conexión. Conexión. Estamos conectados. No le hacemos daño a nada ni a nadie. Y la última conexión, hermanos y hermanas, es la conexión con la eternidad dichosa. La conexión con la vida eterna. Suspiramos por irnos al cielo. Como decía San Juan de la Cruz, el gran místico. Rompe, Señor, ya la tela del dulce encuentro. ¿Cuándo entraré a ver el rostro eterno del Padre, del Espíritu Santo? Y los cuatro talentos, hemos dado ese nombre. El primer talento. Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de distribuir inteligentemente el tiempo para aprovecharlo al máximo. Aprovechar al máximo el tiempo. Tiempo, tiempo para la oración, tiempo para el estudio, tiempo para estar con los demás, tiempo para el descanso. Y un tiempo sumamente importante, tiempo para el apostolado. Primer talento. La gracia de distribuir inteligentemente el tiempo para aprovecharlo al máximo, no perder el tiempo. No hay tiempo para perder el tiempo. El segundo talento, hermanos y hermanas, es que el Espíritu Santo nos enseña el método inteligente para aprender los idiomas. Aprender idiomas hoy es un imperativo histórico. La globalización es un llamado a conocer muchos idiomas. Y que el Espíritu Santo nos dé esa gracia de conocer idiomas. Aprender idiomas. El tercer talento, que el Espíritu Santo nos enseña el método inteligente para adquirir conocimientos. Y que él mismo guíe nuestra formación académica e intelectual. La época de la globalización exige una inteligencia en movimiento permanente. Conocer de todo. A mí, como mi modelo de una inteligencia global, un científico del siglo XVIII, Leonard Euler, él sabía toda la ciencia de su época. Sabía física, sabía matemática, botánica, literatura griega, literatura latina. Sabía ese hombre de todo. Leonard Euler, lean su biografía. Se sabía de todo. Pues un hombre global del siglo XVIII. Y luego, el último talento es el método inteligente para predicar hoy la palabra de Dios. Utilizando, claro, siempre hay un elemento fundamentalísimo en la predicación de la palabra, hermanos, hermanas, para que la palabra llegue en la santidad. Pero también hay que utilizar hoy la tecnología. Cómo llegar a la gente a través de la tecnología. Como decía el Papa Benedito Ratzinger, la tecnología al servicio de la fe. Entonces, hermanos, hermanas, pedimos 29 gracias, creo, al Espíritu Santo. Pedimos los siete dones, los nueve frutos. Estos siete talentos, estos siete conexiones y cinco talentos y hay más. Pedirle todo al Espíritu Santo que descienda. Hermanos, hermanas, el tiempo se va rápido, pero no quisiera dejar en este evangelio de hoy, Juan 17, 20, 26, otro elemento que toca la unidad, que es donde dice Jesús, el verso 21. Para que todos sean uno, para que todos sean uno, como tú, Padre, mí, yo, en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La unidad, hermanos, hermanas, es un signo del mesianismo, de Jesús ser el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que creemos en Él somos uno. Por eso decimos, hermanos, y no se repetimos, queremos, como en este siglo XXI, darle solidez al concepto del pueblo de Dios y que se materialice. Que todos los cristianos, todos los cristianos, seamos miembros de un mismo pueblo. Que esa división que existe en nosotros desaparezca. Y que todos nos reunamos en el manto de la Iglesia Católica. Y esto no es pretensión, esto es bíblico, hermanos y hermanas. La institución que Jesús fundó históricamente, Jesús quiso una iglesia, esa iglesia subsiste en la Iglesia Católica. Es así. Jesús no quiso una iglesia dividida, como la tenemos hoy. Jesús no quiso una iglesia dividida, como la tenemos hoy. Un pueblo, ese pueblo tiene una cabeza, el Papa. Y luego que consigamos esa unidad, expandirnos. La unidad de todos los creyentes, musulmanes, judíos, budistas, hindúes. Que solamente existe un Dios, hermanos y hermanas. Y cuando venga Jesús, en la segunda venida, que ya la historia concluye, termina, todo aquello que gozan de la eternidad, van a adorar al mismo Dios. Comencemos en la tierra a adorar al Dios que eternamente vamos a adorar en el cielo. Las escatologías son llamadas a la unidad. En el cielo no hay un panteón, no hay un Dios para los hindúes, no hay un Dios para los budistas, no hay un Dios para los musulmanes. Solamente existe un Dios. El Dios de los cristianos, uno y trino. Solamente existe. Si ese Dios lo vamos a adorar todo en el cielo, comenzamos en la tierra. Hermanos y hermanas, trabajemos por la unidad de todos los hombres y mujeres que creemos en Dios. Y esa unidad debe darse en la Santa María Iglesia Católica, el nuevo pueblo del único y verdadero Dios. Tenemos, hermanos y hermanas, los católicos, un gran desafío. En este devenir histórico, hermanos y hermanas, la unidad, la unidad interna primero, luego trabajar con todos los cristianos no católicos y luego trabajar con todos los creyentes no cristianos. Bien, hermanos y hermanas, adoremos a aquel que nos unifica, que nos unifica, Jesús. Todo converge hacia Él, el Alfa y la Omega. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Silencio, intimidad, presencia, adoración. Padre infinitamente bueno, ser área. Padre infinitamente bueno,ếu te darás en la plenitud de tu poder, que nos unifica, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Jesús, amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes que hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Amén. 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 Amén.